Muy buenas tardes, Fuerteventura. Nos encontramos en el día de hoy en la cofradía de pescadores de Morrojable para llevarte la previa de este asadero tradicional de los marineros que en el día de mañana, domingo, tendrá lugar en la avenida de Morrojable. Yo los invito para que estén con nosotros en este reportaje que estamos haciendo tanto fotográfico, gracias a Alejandro como de vídeo, a través de un servidor, David Rodríguez, para que disfruten ustedes de las fiestas del Carmen. Recuerda también las fiestas del Carmen que se prolongan desde ayer viernes hasta el día 16, el día de nuestra patrona, Virgen del Carmen. Hay que recordar también evidentemente que esta fiesta, las fiestas del Carmen, pues evidentemente yo creo que hay que realzar y destacar la parte de los marineros que colaboran, como no puede ser de otra manera, con su patrona, la Virgen del Carmen. Los invito a que vean este reportaje de cómo se realiza el día previo y mañana los invito evidentemente a estar en directo con SurFM, este reportaje, lo estamos grabando en el día de hoy, no por ello menos importante. Y así que disfruten con nosotros de este reportaje de vídeo y también fotográfico que SurFM les trae hasta hoy. Comenzamos esta serie de entrevistas que queremos realizar desde la cofradía de pescadores de Morrojable y lo hacemos como no puede ser de otra manera, con su patron mayor, con Juan Placeres. ¿Qué tal Juan? Buenos días. Buenos días. Bueno, el día previo a ese asadero que va a realizarse mañana, domingo en Morrojable. Sí, no, previo ya es que llevamos cuatro días trabajando. Exactamente. Sí, sí, ahí estamos ligados ahí preparando el pescado para mañana. ¿Cómo lo llevan todos estos días previos? Bien, bueno, ya lo tenemos asimilado, que tenemos que trabajar tres o cuatro días, pero bien. Bien, satisfacción personal por lo que hacemos. Bueno, hemos visto a través de vídeos tuyos, a través del propio WhatsApp del Estado, en la cual ibas poniendo todos esos días previos. Que este año, por ejemplo, creo que no hay jareas, ¿no? No, este año no hay jareas. No hay jareas porque hay poco personal y hay que... Es un trabajo bastante importante, pero hay pescado, igualmente hay sierras, hay adobo, hay chicharros, hay sardinas, igualmente es bueno. Bueno, yo creo que lo he dicho en el vídeo en directo antes, que yo creo que el acto más importante de la fiesta del Carmen, porque es una fiesta, la patrona de los marineros, es la fiesta del Carmen. Entonces yo creo que el acto más importante debería de ser ese, el del asadero de los marineros y también, evidentemente, la procesión marítima terrestre. Sí, la procesión, sí. No, bien, nosotros, yo te digo, es una satisfacción. Trabajas un montón de días, pero luego, cuando terminas todo el trabajo, le das a la gente desinteresadamente de comer gratis. También es verdad que tenemos la colaboración del ayuntamiento, que nos facilita la parte logística del tema, parte de la parte, no hay que arreglarse. Pero es una, yo te digo, una satisfacción personal. ¿Cuántas personas tenemos aquí ahora mismo hoy en día, arreglando todo el pescado, preparando todo esto? ¿Cuántas personas han trabajado en ello? 20 o 30 personas, unos una vez, otros otra. Sí, sobre 30 personas, por lo menos. Y muchas veces, me supongo, Juan, echando más horas de las que le corresponde, ¿no? No, eso es algo desinteresado, ya te digo, el que quiera ayudar. Hay gente que son pescadores y hay gente que no. Mucha gente, cualquier persona que quiera colaborar. Juan, ¿cómo estás viendo este año la fiesta del Carmen? Hombre, me parece un poquillo improvisado. No sé si es circunstancial, porque a lo mejor los ayuntamientos quizás no tengan nada personal en el festejo. Puede ser también. Pero sí lo que veo es cíclicamente, no de ahora, de ahora, de atrás, de más atrás, de más atrás, es que no se le está dando importancia a la fiesta del Carmen que tiene. Los distintos gobiernos que ha habido en los ayuntamientos de Parra no le han dado ni la más mínima importancia a la fiesta del Carmen. Esto es una fiesta del principal núcleo poblacional y turístico del municipio y hay que darle relevancia, hay que hacer actos importantes que mueven gente, que mueven turismo, que mueven dinero. Yo creo que no de ahora, sino de en general. No se le ha dado la importancia ni la relevancia que tiene la fiesta del Carmen. ¿Por qué crees que pasa eso? Es decir, yo también lo he dicho, ¿no? El tema de la Virgen del Carmen, la patrona nuestra de aquí de Morrojable, la importancia que debería de tener. Vemos otros municipios, por ejemplo, Corralejo, vemos La Oliva, vemos el Corralejo que está en La Oliva, vemos el Guinijinamar. Oye, no sé por qué no se le da la importancia que tiene la fiesta del Carmen de aquí de Morrojable, ¿no? Porque los vecinos hablamos mucho en las esquinas y en los bares, pero no hacemos la presión que tenemos que hacer al político, al que sea, me da igual. Yo creo que es algo que deberían de tomar nota, porque ya te digo, es una fiesta que debería de tener otra relevancia. En Corralejo es otro nivel, otro nivel. Señores políticos, tomen nota, tomen nota. Y a los ciudadanos de Morrojable se los digo, deberían de haber aquí asociaciones vecinales potentes, que la gente se exprese y diga lo que quiere, porque si no, al final, el político de turno, el que sea, o el concejal hace lo que le parece, o lo que tal. No, oiga, el pueblo tiene que hablar, pero tiene que hablar donde tiene que hablar, en una asociación vecinal, en lo que sea, pero se nos vienen muchísimas cosas encima, y el pueblo tiene que opinar de lo que piensa, no es que una persona o un grupo político tome una decisión porque, oye, yo creo que el camino está ahí, y lo muestra tenemos nosotros ahí, lo que se nos viene encima de Jandía con el tema de la eólica marina y toda esa historia, que nosotros aquí vivimos el turismo, ojo, ¿eh? Eso te iba a preguntar ya ahora, porque claro, enlazando un poco una cosa con otra, ese tema de la eólica marina tendrá sus consecuencias, ¿no? Y gravísimas además. Nosotros el otro día estuvimos reunidos con, es verdad que el consejero Balbuena vino con todo su equipo, ellos, o sea, al escuchar nuestras declaraciones, ellos por iniciativa propia vinieron a, nos reunimos en la confraria de Gran Trajal, y la verdad que bien, pero, sinceramente, entre tú y yo, yo no me creo nada. Dice que eso es un estudio, lo que, porque para que la gente se haga una idea, se hizo un planteamiento de las posibles zonas, planteamiento técnico que son susceptibles de eólica marina, y una de ellas está aquí en Jandía. 400 molinos en la, en ahí, en los banquetes, no es un disparate. El consejero vino a decir que eso era un estudio, que no había nada, en fin, pero nosotros... ¿Cuando el río fue? Sí, además, y te voy a decir, yo llevo en la confradilla por lo menos 17 o 18 años, y en la pesca artesanal llevamos toda la vida peleando con el lobby de la pesca industrial que se llama Cepesca, que, en comparación con las energéticas, es un grano de arena. O sea, estamos hablando de que aquí están las energéticas, que son las que están controlando el mundo ahora mismo. Ya sonó en los banquetes de Jandía por ahí, por eso revienta por algún sitio. Es un ecosistema único, único. Eso sería un disparate. Vamos, si eso se plantea y se hace ahí en la plataforma que tenemos en el sur de Jandía, yo te digo que el planeta se acaba terminando. No vale, no me puedas, no me vendas a mí energía limpia cuando para poner un molino vas a taladrar 30 metros en el fondo y vas a poner miles de toneladas de hormigón y acero. Eso no puede superar ningún informe de impacto medioambiental en ningún sitio del mundo. ¿Sabes? Nos están vendiendo la moto ahí. Se ve que hay muchísimo dinero moviendo este tema. Y los ciudadanos, nadie dice nada. Ni los políticos, ni nadie, todo el mundo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que estén puestos para salir a la calle a protestar? Tenemos en Fuerteventura una superficie brutal para energías fotovoltaicas, por ejemplo. Sí, total. Total, de eso no se habla. Ahí se ve que no hay tanto dinero. Una superficie de tres campos de fútbol da para 24.000 personas de electricidad diaria. Nosotros tenemos aquí 14 horas diarias de luz. 14 horas. ¿Por qué no se fomenta eso? ¿Por qué no se fomenta la fotovoltaica? ¿Por qué no dan subvenciones para que cada persona ponga en sus viviendas o en sus bloques de apartamentos o en sus edificios paneles solares? No interesa. Es que parece que hemos cargado la tierra con hoteles y demás y ahora queremos cargar el mar con molinos geolólicos, ¿no? Sería un disparate. También el consejero nos dijo que los molinos se iban a ponerse y se ponían en profundidades que iban de 800 a 1.000 metros. Pero estaba leyendo artículos en el primer parque que va a salir a licitación, en Canarias va a ser el de Gran Canaria. Y estaba leyendo un artículo en el periódico que iba de 80 a 100 metros. ¿En qué quedamos? De 80 a 100 metros, en los contornos de la plataforma del archipiélago, están la mayoría de poblaciones de colares en peligro, colares negros, colares rojos. Pero ustedes no lo crean, aquí hay corales también. Y la Comunidad Europea dice que esos ecosistemas hay que protegerlos. Es más, ha sacado un listado de 100 espacios en toda la Comunidad Europea que hay que proteger, prohibir de la pesca, de la pesca de un anzuelo. Y me estás diciendo que tú vas a poner ahí un molino, un anclaje al fondo, aunque vayan flotantes, tienes que poner miles de toneladas sobre el coral. Es que no se le está hablando a la gente, claro, ¿sabes? La opinión pública en realidad no tiene una idea clara de lo que es toda la historia. ¿No crees que, por ejemplo, nunca se le pregunta al sector afectado, por ejemplo, el de la pesca, nunca se le pregunta al marinero, por ejemplo, cuando en la tierra, no se le pregunta al ganadero, al agricultor, sino si directamente en un despacho, como digo yo muchas veces, no se puede tomar la decisión, porque evidentemente tienen que ir a las personas que viven de la mar para preguntarle, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? Sí tengo que decir, es verdad que, como te dije antes, estuvo el consejero aquí y le vi predisposición de preguntar. Es más, nos invitó a que fuésemos a ver algún parque eólico ya instalado para hacer una valoración. Bueno, pero, sí, eso sí es verdad, todo hay que decirlo. Pero hay un informe de la Comunidad Europea en relación al impacto de la eólica marina, está en internet, cualquiera lo puede sacar. El impacto de la eólica marina en la pesca y en los entornos marítimos y es demoledor, me lo dice claro. Eso es un desastre para la pesca, ya no para la pesca, para el ecosistema. Se contradicen varios puntos, vamos a ver, en el Mar del Norte hay varios parques eólicos, pero están a 200 kilómetros de la orilla. Tienen una plataforma inmensa y no son megaparques, son parques de 80, 100 molinos. Y el impacto ahí, sí, es mínimo. Pero en una isla que tiene una plataforma chiquitita, un ecosistema muy, 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 muy delicado, que nosotros hemos estado cuidando, cuidando, porque nosotros, todo ese ecosistema que está ahí, lo hemos cuidado. Y lo cuidamos cada día, para que el futuro, mis hijos, los hijos de mis hijos, o el que venga, de cualquier ciudadano del planeta, pueda ver vida, por lo menos vida, en un ecosistema único. Me vas a decir que ahora que lo vas a meter ahí, aquí no cabe eso. En la eólica marina, en las islas, yo entiendo que no cabe, porque no tenemos plataforma suficiente para eso. Y si lo pones alejado de la orilla, tienes varios miles de metros de profundidad, con lo cual es inviable. En poca profundidad, hay plataformas muy pequeñas. Lo vas a cargar, te cargas el entorno terrestre y ya lo has reventado. Tenemos un parque eólico en Costa Calma que no funciona. Oiga, fomente usted ese parque, ponga molinos ahí de última generación. Eso habría que preguntar, ¿por qué no funciona ese parque? Me estás vendiendo que voy a poner otro nuevo. Ponga operativo ese, primero, ponga fotovoltaica bastante, que hay un montón de llanuras aquí y luz. ¿Sabes? Que no se nos vende la moto. Incluso creo yo también que sería un poco contradictorio decir, somos reserva de la biosfera para lo que queremos. La Lapa se estresa, esto y lo otro. Es decir, no sé, es que checa un poco, ¿no? No, hombre, y nosotros, y además, donde se pretenden poner los molinos es una SEC, una zona de especial conservación. Y no es un leak de aves porque a ellos no les interesa, porque ahí está, hay una colonia de las más importantes de Canarias, de Pardela, que es una ave en peligro de extinción. ¿Sabes? Una cosa me interesa, tenemos otra SEC aquí que va desde el Muelle de Morrojable hasta prácticamente Corralejo. Corralejo, y va a salir ahora la normativa regulatoria poco menos que no te dejan ni acercarte ahí. O sea, tú a mí no me dejas acercarme, no me dejas ir a velocidades, no me dejas hacer, escucha, ni actos religiosos que produzcan ruido. Y me estás diciendo que vas a poner cuatro, una turbina, para que la gente te haga una idea, un molino de esos de 200 metros, genera una contaminación acústica bajo el agua, brutal, uno, ¿eh? Pero no solo acústica, sino electrostática y electromagnética, por la energía que produce. Eso ahí no se acerca ni Dios. Y es una zona de especial protección igualmente. O sea, tú me dices a mí lo que tú decías, que si la Lapa se estresa, que si... Y ahora me estás diciendo que vas a poner que quedamos. ¿En qué quedamos? ¿No? Es incompatible. Yo, bajo mi punto de vista, nosotros los pescadores aquí, la eólica marina en Canarias, es incompatible con el ecosistema y con lo que vivimos, que vivimos en turismo. Totalmente. Yo me siento lo mismo. Totalmente que es... No, no, es que es totalmente, no sé, inviable. Y no sé a quién se le ocurrió esa idea, porque como dice, como dice bien Juan, parece que aquí, cuando interesa, cuando hay billetes de por medio, parece ser que es cuando se meten manos a la obra, ¿no? Y después, como dicen, los monedos de Costa Calma, parados totalmente. Mira, te da una idea. La idea es que lo pienso realmente... Que te da pavor. Si alguien se fija en el parque eólico de Costa Calma, está todo desecho. Algunas palas se han caído, otras están deterioradas. ¿Por qué es en la mar? Eso en la mar. Después, eso es irreversible. Piensa en lo siguiente. Si están en poca profundidad y van anclados al fondo, 30 metros del pivote que va enterrado, mil toneladas de hormigón, eso es un daño irreversible, aunque quites el molino. Ya el daño está hecho. Por los siglos de los siglos. Eso está hecho ahí. Vamos a comentar. La gente, a lo mejor, piensa un poco, ve la tierra de portaventura árida, pero debajo del agua hay otra historia. Debajo del agua hay un vergel en toda la isla en general. Tenemos la corriente fría de Canarias que baja por la costa africana, que se desvía hacia aquí. Y esto es un ecosistema único en Canarias. Esto, el archipiélago Yenijo y poco más. Yo, Juan, no sé si... Haciendo un pequeño símil, ¿no? Porque la gente no sé si no es consciente de ello. Porque, claro, cuando las plataformas petrolíferas, todo el mundo sale a la calle. Eso es en comparación con el disparate ese que dice el consejero que es un estudio. Eso solamente proponerlo hace daño. Nosotros lo que queremos es que eso se marque en zonas rojas. Zonas rojas, porque están en zonas amarillas, que es susceptible de que se pueda poner algún parque. Zonas rojas, perpetuas. Ahí, para que ahí no se ponga nada. Ni ahora, ni el futuro, ni el político que esté ahora, ni el que esté mañana, ni el que venga pasado mañana. Y a la población, que se ponga las pilas. No vale hablar en las esquinas ni en los bares. No, hay que hablar. Asociarse, hablar y exigirle a los políticos que al final son representantes, ¿no? ¿No crees mucha gente que muchas veces tiene ese miedo de poder hablar por posibles represalias políticas o posibles represalias de que, oye, voy a hablar a la radio por el producto, un ejemplo, y después, oye, no voy a conseguir trabajo, me van a achar de aquí, me van a achar de allá? No, no, sí. Siempre y cuando no se falta respeto, ni se ofenda a nadie, ni se cuente ninguna mentira, cada cual puede dar su opinión. Entiendo yo, vamos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, dando, tiene un peso bastante importante y contrastado científicamente. No estamos hablando por hablar, no, no. La realidad es esa. Para instalar un molino de 200 metros, hay que hacer en poca profundidad, hay que anclarlo al fondo, hay que caladrar. Y eso, después, el molino, genera una contaminación acústica brutal y una contaminación electroestática, la electricidad que produce, genera un campo electromagnético. Y ahí no se acerca ni Dios. Y nosotros los pescadores entendemos algo de eso. Los barcos, cuando tienen ruido o corriente estática, bastante no hay pescado que se arritme. No, no. O sea, demostrado. Eso es una cosa minúscula al lado de lo que genera un molino. Y el informe de la Comunidad Europea así lo dice. No, que pudiera generar un arrecife, no. No, porque ahí no se va a acercar nada. El ruido que genera la contaminación acústica y eléctrica no deja que se acerque vida a ninguna ahí. Y aparte, el destrozo que va a hacer en el fondo. Pues Juan, esperemos que, de verdad, que sea solo un estudio. Pero claro, el estudio hay que pagarlo. Y oye, ya te gastas un estudio. Oye, hay veces que dices tú, conchale, es que el dinero de todo, es decir, para un estudio. Y después, si no se hace, ese estudio queda ahí en el agua de borrajo. Nosotros no vamos a quedarnos, que es decir. Nosotros vamos a seguir recabando información y vamos a estar atentos. Pero sí animo a la gente que, claro, porque la Unión Pública General, bueno, te lo venden como energía verde. Pues eso está de puta madre y tal. Pero eso tiene sus consecuencias. Sí, total. Y hablando un poco de la fiesta. Sí, lo que tuviera. Los invito a todos a mañana. A todos. Los invito que venga toda la gente posible para que acaben con el pescado, porque siempre sobra. Sí, sí. Eso te la preguntarás ahora, ¿no? Siempre sobra pescado. Siempre. Además, es pescado azul. El menú es chicharro, sierra. Sierra, que es como el bonito de Naube. Y sardinas. Ofio. Y papas arrugadas de la tierra. O sea, inmejorable. Oh, mi Dios. Cerveza fría bastante también. Yo los invito a que intenten acabar con el pescado que hay. Y bueno, con la cerveza a lo mejor sí. De todas formas, es más barribles que otros años. Y otra cosa importante, decirles que el día de la procesión, antes de que salga ninguna embarcación del puerto de Morrojable, a las 11 de la mañana, convocar a todos los que van a participar, sean profesionales, deportistas, aquí frente a la cofradía, para dar unas nociones un poco de lo que va a ser la procesión. Sobre todo, tema de seguridad. Seguridad es velocidad. ¿Sabes? Ponerle a la gente claras un par de cuestiones, para que no se ponga en peligro la vida de nadie. Eso es fundamental. Así que a las 11, el día 16, frente aquí en la misma cofradía, motos de agua, sodia, lancha, barcos de pesca, barcos de turismo que vayan a salir y vayan a participar en la procesión, aquí, todos los patrones. En años, en próximos años seguramente, un par de meses antes de la fiesta, se convocará una inscripción previa. Entonces, todo el que vaya a participar tendrá que estar inscrito y una vez todo el que se inscriba tendrá que firmar unas condiciones. ¿Sabes? Porque, gracias a Dios, aquí no ha pasado nunca nada, pero... ¿Puede pasar un año? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, para evitar eso, sobre todo, hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Un par de cuestiones fundamentales de seguridad, que son evidentes, pero que a todos al final, en momentos de fiesta o lo que sea, se nos puede llegar a olvidar y podemos poner en peligro la vida de alguien. Entonces, Dios quiera, Dios quiera que no llegue a pasar nunca nada. De este modo que será como siempre, ¿no? Embarcan a la Virgen en la playa de La Cebada y después por el Barlaja, como de toda la vida, y después irán hasta cerca del Faro, ¿no? Sí, sí, sí. Depende del tiempo, si está mejor, pues iremos un poco más y si no, pues sobre todo eso. Fundamental es que la procesión vaya despacio. Que no haya locuras de motos de agua corriendo, ni lanchas, ni barcos, en fin. Despacio. Si tú vas a un nudo o dos, se te cae alguien al agua, no tienes problema. Va a haber un equipo de seguridad, hay un plan de seguridad, va a haber un par de sodias de apoyo, una moto de agua, creo, con socorristas y tal, pero hay que hacer las cosas bien para que esto siga saliendo como siempre y bien y no haya ningún problema en el futuro. Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y traernos toda esta última hora de la Virgen del Carmen y, por supuesto, que viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! Señora, hacemos un alto. Otra cuestión, se me había olvidado. Que tuviera, que tuviera. Darle las gracias al ayuntamiento por la participación logística que hace todos los años. Con el tema de las camisetas, le tenía un poquito de las orejas al concejal, pero bueno, el nombre tampoco... En fin, como les... ¿La camiseta conmemorativa? Sí, al final nosotros las encargamos por nuestra cuenta, pero vamos, yo no creo que lo haya hecho ni mal. Nuestra ola es que tenía, pero bueno, no es ninguna, es una anécdota simplemente. Es verdad que no tienen personal porque hay gente de baja y tal, y han colaborado con el tema logístico como en otros años, como otras veces los ayuntamientos y agradecérselo en nombre nuestro y del pueblo. Ahora sí que sí, hacemos, digo, un alto pequeñito nada más, seguimos viendo imágenes y enseguida regresamos. Muy bien, muy buenos días. Bueno, Rayco, preparando, ya llevan un par de días según nos ha dicho el patrón mayor, este asadero popular del día de mañana, ¿no? Sí, la verdad que llevamos ya unos, más o menos unos cuatro días preparando con el tema de los calados, yendo a calar a las dos de la mañana para coger la caballa, el chillarro, la sardina, y al día siguiente yendo a pescar para el tema de la sierra, yendo sierra para el tema del asadero popular. Decía Juan que este año jareas no va a haber, porque claro, muchas veces se desperdicia mucho pescado, ¿no? Sí, tenemos el tema de las jareas, pero lo tenemos que programar con tiempo, para que nos haya una mano la gente del pueblo, lo que este año ha surgido un poco rápido, el programa se retrasó incluso varios días, y entonces no lo pudimos organizar como nosotros nos gustaría organizarlo. ¿Cómo estás viendo esta fiesta del Carmen? Comentaba Juan antes, oye, que no se le está dando la importancia que realmente tiene estas fiestas, ¿no? Por lo menos es morrojable, ¿no? Totalmente, el tema que tenemos es que el programa si sale un mes o dos meses antes, ya la gente lo sabe, ya la gente, pues incluso mucha gente ayer y antes de ayer nos preguntaba, oye, ¿el asadero cuándo es? ¿O este domingo? Pero este ya, digo sí, este ya, porque ya el próximo sábado es la procesión de la de la Virgen del Carmen. Por lo menos tener un poquito más de tiempo para llamar a la gente que nos eche una mano para el tema alcalado, y queremos eso más tiempo. Y gracias, gracias a la colaboración aquí de la cofradía morrojable, que bueno, ya nos verás, así llevamos cuatro días preparando el tema. Lo decía también Juan, ¿no? Que va a haber bastante pescado, va a haber sierras, va a haber sardinas, es decir, barril de cerveza, refrescos, agua. Ocio, mojo, papas arrugadas, papas sancollar, claro, claro, eso aquí intentamos que no falte de nada. Me cuenta bastante, también digo, oye, la fiesta del Carmen, para mí, para mí personalmente, el punto más fuerte, aparte de la producción marítima terrestre, evidentemente, es el asadero de los marineros, porque la Virgen del Carmen, hay que recordar eso a todo el mundo, parece que muchas veces no se acuerda, es la patrona de los marineros. Efectivamente. Esto no se puede perder, porque ya tú ves, aparte que es un trabajo enorme por toda la cofradía y todos los marineros y patrones que la componen, el tema es que esto es el corazón de la fiesta. Aparte de la procesión, como bien dices tú, pero el tema este no hay que perder, y sobre todo porque ya muchos marineros se van jubilando y el relevo generacional es, viene muy lento, o sea que de aquí a diez años abremos la mitad, seguramente. Yo espero sinceramente que se siga proyectando el tema esto, ¿no? Que oye, que hay que venir y hay que colaborar con la fiesta. Eso gracias al ayuntamiento, pero tenemos que decir una cosa, que si el gobierno no nos pone, como digo yo, nosotros no queremos funciones, no queremos, si no queremos hacer nuestro trabajo, si no, no dan cuotas de atún rojo, de tuna, de barrilote, ahora, aquí, ahora mismo entra al barrilote, el mes de septiembre, octubre, ya, ya lo tenemos cerrado, estamos en una cuota de, de la gente del norte, del país bajo, y estamos así, estamos encadenados, y tenemos un serio problema, que no nos dejan trabajar, queremos trabajar, ese es el principal problema que tenemos, que la mayoría de las veces queremos, hay pescado, no te dejan, ese es el principal problema que tenemos aquí. Yo lo decía antes también, Juan, ¿no? Muchas veces no se le pregunta al marinero, sino directamente desde un despacho de Dulcillón, se toman las normas, y eso lo que no se puede hacer, ¿no? Sin, normalmente desde Madrid, sin saber nada, y sin tener mar, claro, sin tener mar, y sin saber que la actividad de las Islas Canarias, no es igual que las mediterráneas, que pescan con almadraba, ahí tienen el pescado cerrado, y con el pescado cuando ellos quieren, aquí es cuando pasa, porque hay años que no pasa, claro, y son temporadas, y el pescado cíclico, a veces viene dos o tres años, y después hasta dos o tres años que no parece, entonces cuando hay, nos para, y cuando no hay, nos deja, estamos en las mismas, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, y traernos esta última hora, muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros siempre, y viva la Virgen del Carmen, 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 ¡Viva la Virgen!